Hola, ¿cómo están? Yo soy Michelle y en el video de hoy les voy a enseñar un haul de útiles escolares porque digamos que ya empecé el año y un nuevo semestre, así que es como un nuevo back to school y pues mis amigos de Stationery Paul me regalaron estos útiles, así que les voy a enseñar todo lo que voy a usar este año por cierto, si les gustan alguno de estos útiles escolares van a ser entre plumas, plumones, gomas, borradores, etc les invito a que se pasen por la página de Stationery Paul, todo está súper barato, tienen siempre muchísimos descuentazos la verdad es que yo ya compro varias veces acá y de hecho tengo varios videos hablándoles sobre mi reseña de cada producto de útiles escolares ya que siempre, siempre, siempre de ley, pido por allá, así que se los dejo en la cajita de descripción estas son las miniaturas de los videos y pues nada, también tengo un código de descuento por si les interesan alguno de estos útiles si ya van a entrar a un nuevo semestre, una nueva escuela, etc, como yo, de que hay nuevo semestre y nueva escuela entonces por eso estoy muy emocionada, justo mañana entro, a no se me dan nervios y real, eso está algo aún nuevo para mí así que quiero empezar como con nuevos útiles para tener más motivación y así, romantizar la escuela creo que esto es algo muy importante para mí, para echarle como más ganas y tener muchísima motivación así que nada, aquí les dejo mis redes sociales, estoy como Michelle de Conte suscríbanse, denle like y vamos a comenzar voy a empezar por la mochila esta mochila es un tanto pequeña y la pedí así porque yo ya tengo la grande entonces esta sería como en modo mini ya sea por si llevo poquitas cosas o por si quiero llevar mi lunch acá creo que específicamente quiero como para el lunch porque vean, esta mini, muy bonita pero lo más importante es que tiene muchísimos compartimentos esta es una bolsa, esta es otra acá trae otro cierre, aquí trae dos cierres más acá otro cierre, entonces me encantó eso que tiene muchísimo compartimento y la vi en la página y dije como, no, pues esta es súper útil entonces es negra, hay de distintos diseños yo la pedí así porque ya tengo mi mochila de la escuela en negro entonces quería como combinar esto y creo que se lo veo está muy linda, muy grande les digo, es como del tamaño de dos manos mías la verdad es que sí son bastante largas no grandes, como que larga entonces la verdad es que tiene buen tamaño y vamos a empezar con la bolsa más grande vean, sí, y todo, todo, todo este espacio desde acá se pueden dar cuenta es como todo esto sí me van a caber muchísimas cosas de acá vean, tiene estos dos cierres como que, ah, guau es como una descripción rara por ahí pero súper útil, muy práctica aquí puedes meter, no sé, tu celular o como pueden hacer unas pruebas o subidas y en el otro está bien tengo estos dos cierres me encanta eso y después viene como ya para poner tus cosas entonces aquí tengo esta descripción mmm, ¿qué más? tiene este cierre que es como otro aquí puedes poner tu iPad literal, como que es un cierre chico pero como amplio como hacia abajo, no sé entonces, ¿qué puedes ponerlo? de hecho yo voy a hacer eso entonces está súper bien eso, me encanta después tiene este otro cierre y pues aquí vuelvo a poner muchísimas cosas y por último este de acá entonces eso me gustó muchísimo que tiene bastantes cierres ah, y les digo el de atrás que aquí es como para poner como cosas más privadas es que vas como caminando la calle y pues no quedamos ninguna desgracia pero pues aquí puede ir la cosa más segura entonces aquí puedes meter de que tu cel pues porque va a la espalda y eso se me hace súper práctico y por acá tiene esto para ponerlo como si te vas de viaje en la maleta aquí como en el palo este que esos tienes y esto es este para hacerlo grande o chico la verdad es que si viene muy bien vean puede ser muchísimo más grande y pues a tu medida ya sea que la quieras grande y así la verdad es que sí parece una mochila normal y esto yo lo voy a usar como para que sea de no sé yo creo que lunch o básicamente los lunes que es cuando no hacemos tanta cosa podría llevármela porque real llevo como tres cuadernos entonces ok ahora sí voy con los útiles quiero enseñarles lo más importante para mí siempre cada que compro como que útiles escolares y es la lapicera me pedí ay como ves que esto está súper linda me pedí esta es como de malvavisco está increíble vean siento que combina muchísimo con mi vibe está súper linda me encantó esto y justo yo quería como una cosa así parecida como a un marshmallow no 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 está súper linda está chiquita eso sí es como para meter lo esencial pero es que no sé la verdad no sé ahorita voy a meter todos mis útiles porque ya mañana dentro son como las 8 de la noche sí 8 en punto entonces tengo que apurarme para pues meter todas mis cosas y yo creo que sí me van a caber algunas porque de verdad tengo muchísimos útiles escolares que suprir el corrector que la goma y así entonces los plumones amigos ahorita les vendría las plumas y los plumones entonces esta va a ser como para las cosas más prácticas me da miedo que se ensucie pero pues para eso es para utilizarla a más no poder aparte está súper linda está como muy Pinterest no sé me encanta ya he visto muchas así y por fin tengo esta entonces les digo que se abre completa vean así literal completa eso igual se me hace como muy este importante porque pues no pierdas como tanto tiempo en sacar las cosas de que estás adivinando ahí que hay o no ves porque está oscuro deberían de hacer una lapicera que sea que tenga luz hasta abajo oh my god voy a inventar eso igual pero pues para eso tengo esta que se abre completamente entonces igual me encantó eso y nada el diseño 10 de 10 está está muy linda está como muy chill aquí igual no sé quisiera usarla de maquillaje pero está bastante perfecta como para que te me ensucie así que aquí voy a poner como las cosas más primordiales e importantes porque igual voy como a laboratorio y esto siempre me lo llevo como para escribir entonces quiero poner las cosas más básicas importantes como lápices pluma borrador corrector y una pluma o algo así ok mi set de plumas sé que parecen como de colores que pintan de estos colores pastel pero no son plumas negras y como yo siempre uso pluma negra para todo literal para todo o sea así de coro y así pero pues para escribir siempre aparte voy en prepa siempre me piden escribir y así la verdad es que sí me empeño mucho en las plumas que sean de alta calidad que duren muchísimo y el diseño el diseño es algo muy importante porque yo me romantizo mucho en la escuela no sé por qué pero así sobrevivo ¿saben? entonces encontré estas no, no, no están increíbles son como colores pastel y me enamoré de ellas la verdad es que no lo pensé nada cuando las vi en Stationary Pop vienen creo que 5, 3 ah no vienen 6 entonces eso se me hace súper bien vienen todas en 0.5 si saben de leather ink me entenderán y si no es muy fácil literal vienen la punta en 0.5 en real están hermosas vean todos estos colores se me ven súper cute súper lindos todos tienen como un diseño muy pastel monocromático este en blanco ahí así todos están súper lindos me encantaron están en color blanco que esta es como la más monocromática la que voy a usar primero esta es como en tono verde agua esta es en color azul como llegando al morado pero está súper lindo es como lila esta es amarilla igual está súper linda esta se me hace como muy de pastel esta es la morada igual está como entre rosita y esta es la rosa y la rosa igual se me hace súper cute está muy bonita igual la morada y vienen seis de estas están súper lindos y espero me duren bastante yo creo que sí porque son unas seis entonces estos son los colorcitos los que voy a usar yo creo que primero en blanco y nada estas fueron mis plumas lo siguiente los correctores estos se me hacen igual la cosa más importante porque no es que me equivoque pero si no como que o se va algo y así entonces igual me pedí estos de seis paquetitos se los juro vienen seis no sé en cuánto lo práctico para mí y vienen en color verde igual vienen como en tonos pasteles igual me encantan esos tonos como para los útiles escolares no sé se me hacen como lindo ¿saben? como muy cute este es como entre rosa cremita este es en color azul ya esto ya los he probado porque siempre los pido en stationery cada que entro un nuevo ciclo y la verdad es que me duraron bastante actualmente sigo teniendo unos dos más pero ya con menos entonces sí me han durado mucho y los pedí hace como un año en stationery este es el morado este es como en cremita blanco me encantan como estos colores así y este es como en rosa así como Barbie y estos son mis correctores son todos listos les digo son unos seis para que todos me duran siempre aparte están muy bonitos parecen macarrones y ya no te quitan nada de espacio vean esto o sea chiquitito y así ok sigamos con mis plumones esto es lo más importante para mí no soy morra de los plumones antes si era pero ¿saben qué? no tengo el título porque yo no sé hacer buen letarito o sea sé un poco porque sé como dibujar o sea mi papá o no sé la verdad quién pero mi familia es pintora entonces entonces supongo yo que me sale un poco letarín no sé cómo decirlo pero entonces vean plumones ay no es que yo amo los plumones yo tenía de otra marca igual que pedí en stationery el año pasado de crayola me han durado me han durado un buen pedí los de 50 pero dije ya voy a cambiar porque estos no son de letarín entonces vean todos estos son 24 tienen la doble punta que una punta es como en letarín que es como de esa punta como así y la otra es como normal en quiso y no puede ser o sea los vi y grité me emocioné porque vean toda esa gama de colores o sea neta no es broma es toda una gamota y me encantó que vienen como los colores como decirlos como de diferentes tonos de un mismo color o sea vean todo eso de que su verde fuerte claro oscurísimo y así igual aquí el morado diferentes tipos de rojo de amarillo y así eso me hizo increíble y están muy bonitos ah miren no había visto esto están ordenados como por tonos o sea de que 31 48 30 y así para ver cuál es más fuerte que otro ay no me encantaron están súper lindos vean aquí está la punta en lettering esta es la punta normal y así me gusta mucho de los dos lados porque básicamente siempre los uso entonces ya sí ok lo siguiente son mis plumas en gel hace mucho no tenía plumas en gel y nada encontré esto son 20 colores en igual 0.5 son súper delgaditas y como yo tengo como una letra legible se ve bastante este esto me abarca menos espacio y así así que está súper bien y aquí dicen todos los tonos que vienen ay me encantan así porque no se corren tanto vean estos son toda la gama no quisiera sacarlos del empaque pero yo creo que sí estos porque o sea ya sería bastante cosas pero vean igual vienen de estos tonos que son de un color en diferentes tonos me encanta eso como que así tienes más no sé pues más creatividad vaya más difuminado más color y así vean este es el amarillo y algo así viene me gusta oh wow ahorita que lo estoy viendo se ve como muy espacial oh wow están muy padres déjenme todos los colores son bastantes tonos qué onda hace mucho no tenía como esta esta está muy linda es como bien morado cal rosita me encantan rosas también obviamente negro siempre me fijo que tengan como que negro pues porque luego se te pierdan las plumas y aquí hay reserva aquí hay repuesto vean este es como un rosa ay no sé como más bonito este es como un rosa llegando al café está padrísimo ese me gustó y nada ya quiero estrenarlos porque este no tenía plumas en gel o sea todo este semestre pasado no tenía plumas en gel están padrísimos me gustaron un buen y qué creen no solo es esto lo que me regalaron mis amigos de Stationery Paul también me regalaron una tote bag con varias cosas dentro incluyendo una bufanda que dice Stationery y como hace frío yo creo que la voy a estrenar mañana déjense las enseñe igual esta bolsa me puede servir para mi lunch vean esta oh está súper linda vean está increíble esta sí va a ser igual como para mi lunch un día de estos y me regalaron varias cositas o sea yo vamos a Stationery vean esta es la bufanda súper linda ah déjense las enseñe les digo que hace un friazo porque justo desde finales de noviembre bueno mediados de noviembre finales de enero yo creo se quita el frío pero ahorita ya hace muchísimo frío entonces oh wow oh my god está súper linda literal cuando la vi dije oh my god oh wow justo esta me la voy a llevar mañana así que me voy a llevar justo esta para que combine bien está increíble y vean aquí el bordado dice Stationery Ball está lindísima oh my god no 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 es que no saben yo a mí esto está muy linda con color cremita llegando como al amarillito vean me regalaron esto es para triturar el papel está padrísimo la verdad es que si había estado buscando una de estas y cuando dije o sea la verdad es que no sé dónde se consiguen amigos y ya me llegó esto es Stationery entonces la verdad es que sí me emocioné con esto como que se tritura de acá entonces nada pues pones como una hojita que no quieras y ya entonces creo que por acá se saca toda la basura no ah ok ok con esto se tritura está padrísima vean estos no saben me hacen muchísimo falta para estudiar o para poner notitas son unos post-its pero transparentes vean esta es como la hojita oh wow la verdad es por acá y se ve como con brillito está increíble vean y nada vienen como unos que serán 100 hojitas yo creo que este me va a servir muchísimo como para la organización y justo como ya este 2024 y así necesito esto para organizarme así que igual esto es importante ok estas son unas plumillas ay no sé cómo se llaman sí creo que son plumillas ay y es para los lapiceros entonces están súper padres pero no son cualquiera son de colores amigos o sea yo puedo tener varios lapiceros y ponerle una de cada una porque o sea les digo son de colorcitos me encantó esto dice que de acá se abre y dije esto tiene color porque nunca había visto oh wow que tuvieran como color y está de que azul rosita vean eso es como azul ay no sé si se ve y así tengo que tener mucho cuidado con esto porque pues es grafito se rompe luego luego pero sí vienen como azul amarillo naranja rosa morado y ya tengo bastantes lapiceros así que le voy a poner una cada una y esto se me hizo igual súper lindo es muy lindo nunca había tenido como lapiceros de colores ¿saben? esta es la goma para este año espero me dure mucho está súper linda creo que brilla en la oscuridad porque aquí dice como sun radiant y nada está súper linda me gusta súper cute no tenía goma eso sí así que esto me hace mucha falta esta me la regalaron igual a mi stationery ball neta las firmas son la cosa más importante que debo traer yo ya sea como para escribir o así o filmar autógrafos nada no se crean no hace mucho no firmo un autógrafo nada es cierto no se sangran bueno nada esta está súper linda les digo que hace rato les dije que la amarilla se veía como pastelera y este igual me la regalaron mi segundo stationery ya le entendí un poco creo que es como un sello es que la verdad no le había entendido qué era esto porque pues obviamente me lo regalaron sorpresa junto con la bufata y lo que les acabo de enseñar ah ok ok pero vean no es cualquier sello es un sello de mosquita pero sí o sea literal es un sello es un sello diferente nunca había visto un sello así vean es como no tiene tinta como que nomás esta parte no sé pero vean es una es como una mosquita muerta es una mosquita muerta o sea literal para rayar ahí oh my god está increíble se me hizo muy chistoso y no puedo creer que en este de jenery vendan esto tan no sé tan peculiar tan chistoso literal es una mosquita muerta entonces pues nomás todo está baratísimo y más con mi código de descuento así que aprovechen y todo está increíble espero les haya gustado este haul de utilices escolares y pues nada gente aquí les dejo mis redes sociales estoy con Michelle Deconte ya saben que en mis videos de prepa voy a enseñar todo esto porque sí me lo llevo sí lo uso próximamente subiré ese tipo de videíto ya que regreso a la escuela justo justo ahorita y nada suscríbanse denle like aquí les dejo todas mis redes y con esto me despido ahí estoy y adiós